¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No dejes que te pegue, idiota! ¡No dejes que te pegue! 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 ¡Vamos! ¡Ríndete! ¿Quieres jugar duro Batman? ¿Es? ¡Tú decides! ¡Kuchikuchi! ¡Me estas fastidiando, mi gran noche! Meses de planificación, Algarete Solo quería quitarte esa careta tan seria Y que por una vez veas el mundo como lo veo yo Riéndote y desangrándote en un rincón Pero hasta eso me has negado No tengo nada por lo que he vivido El psiquiátrico de Arkham sigue cerrado con todo el personal a merced de los presos amotinados Hace solo 10 minutos hemos recibido este mensaje grabado ¡Saludos, Gotham! ¡Soy el Joker! ¡Arkham es mío! Pronto desencadenaré una locura sin precedentes por las calles de Gotham Pero primero, alzad la mirada hacia los tejados Para presenciar la destrucción final de vuestro querido caballero oscuro Desde entonces estamos sobrevolando la doctrina ¡Espera! ¡Ay, Joker empieza a moverse! ¡A jugar, Batman! ¡Vamos a darle a sus paletos algo de que hablar! ¡Ah! ¡Dos pirados en un combate a muerte! ¡Y solo por esta noche! ¡Démosle la bienvenida a nuestro último estallista! ¡Ah! ¡Ah! Así que, venga, cambia, vuélvete loco, ¡es la única forma de vencerme! ¡Lo estás desmantando! ¡Jamás! ¡¿Has malgastado el antídoto en ti mismo?! ¡Eso sí que tiene gracia! ¡Eres de risa! ¡Pero me has fastidiado la diversión! ¡Y por eso te iré todo, Arkham, con tu sangre! ¡Vamos a bailar! ¡Tango! ¡Guarden! ¡Todo el mundo lo verá! ¡Pues que ha venido! ¡Bien! ¡Discúlpame, Batman! ¡Os toca, chicos! ¡Os lo he dejado en su punto! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Bueno, señor árbitro! ¿Qué le ha parecido este asalto? ¡Qué diablo, mas alto! ¡Esto va a lo ver! ¡Esto parece que duele, Batman! ¡Ese que veo es el helicóptero de Jack Ryder! ¡Hapitantes de Gotham! ¡Fuérdame él! ¡Cuando sale de aquí! ¡Dáme lo más fuerte que puedas, Batman! ¡Tengo preparado para esto, Batman! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Se acabó el tiempo, Batman! ¡Mis chicos me necesitan! ¡Dadle una paliza por mí, chicos! ¡A mí ya me aburre! ¡A mí ya me aburre! ¡Es que te pede! ¡Creo que es una decisión unánime! ¡Soy el mejor! ¡Te voy a dar, Batman! ¡Más helicópteros! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Está bien? ¡Uy, eso tiene que doler! ¡Está bien! ¡Voy a dar a salvo para los principios de la mañana! ¡Esto no me detendrá! ¡Morirás por esto, patrón! ¡Atrévete! ¿Crees que puedes ganarme? ¡No me hagas reír! ¡Enseguida vuelvo! ¡Adentro, chicos! ¡Zurradle un poco! ¡Que yo tengo que hablarle a la ciudad! ¡Cuidado con la camioneta, Batman! ¡Bueno, señor árbitro! ¿Qué le ha parecido este asalto? ¿Qué? ¿Que hable más alto? ¡Ja, ja, ja! ¡Más alas por aquí! ¡Vegas, toma una niña! ¡Toma, dale! ¡Ya, ja, ja! ¡Jack Ryder! ¡¿Me oyes?! ¡Tengo un mensaje para todos los fans que me adoran en Gotham! ¡Ah! ¡Inventiva! ¿Puedo con esto? ¿Puedo con todo lo que me haces, Batman? Tú no puedes ser yo. Y de hecho, yo voy a ganarte. ¿Preparado para el siguiente asalto? Siempre. ¿Qué? Nunca te dejaré ganar. Jamás. ¿Qué? Papá, gracias a Dios, estaba muy preocupada. Estoy bien, Bárbara. La policía por fin tiene controlado el psiquiátrico. Los médicos están atendiendo a los heridos, pero parece que llevará un tiempo. Todos los supercriminales vuelven a estar encerrados. Y los presos, afectados por el veneno, vuelven a estar normales. Aunque para algunos el proceso puede resultar muy doloroso. Pero papá, ¿cómo estás tú? Sobreviviré. Nos vemos esta noche, Bárbara. Una pena lo de tu coche. ¿Te llevo? Gracias, Jim. Pero ya viene uno de camino. Descansa un poco. Te lo mereces. El segundo banco nacional acaba de ser atacado por Harvey Dent. Cuídate. Hay dos agentes de virus y el de los presos. Un, dos, ocho, ocho. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!